Pabrosito Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical La negra no quiere bailar, la negra no quiere cantar Dale duro ese tambor que los negros ya se van y el merengue terminó La negra no quiere bailar, la negra no quiere cantar Dale duro ese tambor que los negros ya se van y el merengue terminó Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical La negra no quiere bailar, la negra no quiere cantar Dale duro ese tambor que los negros ya se van y el merengue terminó Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical La negra no quiere bailar, la negra no quiere cantar Dale duro ese tambor que los negros ya se van y el merengue terminó Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Pabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Ae, ae La negra no quiere bailar, ae, ae La negra no quiere cantar, ae, ae Dale duro ese tambor que los negros ya se van y el merengue terminó Ae, ae Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical ¡Ae, ae! La negra no quieba ¡Ae! Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical ¡Ae, ae! La negra no quieba Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical ¡Ae, ae! La negra no quieba y la... Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va la cintura con los pies Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical Con tambores y maracas de el ritmo bien tropical ¡Ae, ae! La negra no quieba y la...